En este vídeo vamos a trabajar con sonidos grabados a 32 bits. La grabación del sonido a 32 bits es relativamente reciente. La edición y postproducción a 32 bits ya es veterana, tiene bastante tiempo. Lo que es nuevo, insisto, es la grabación en grabadoras de sonido a 32 bits. Estas grabaciones a 32 bits lo que producen es una ganancia infinita. Es decir, nuestros sonidos nunca van a saturar, nunca van a romper. Es decir, fijaros en esta grabación que está hecha pasada unos 30 db, como lo estamos viendo en el fichero en su nombre. Esta grabación, cuando lo vayamos a editar y hagamos play, va a estar totalmente distorsionada. Si os fijáis en la forma de onda, ya nos lo indica. La ciencia que hay detrás del 32 bits nos va a permitir editar esta forma de onda para que bajando el volumen 20-30 decibelios rescatemos el sonido original sin ningún tipo de distorsión. Y lo mismo al contrario. No solamente tiene una ganancia infinita que podamos reducir, sino que además tiene una ganancia prácticamente infinita para poder subir volumen. En este fichero de sonido grabado a 32 bits, pues casi a menos 30 db con respecto a lo que sería lo ideal, apenas escuchamos nada. Está a menos 70 casi de la escala digital. En una situación ideal, con una grabadora que no grabe a 32 bits, al subir la ganancia a este clip, vamos a escuchar su contenido, pero vamos a empujar hacia arriba todo el ruido de fondo y va a ser prácticamente inusable. Bueno, pues con estas grabadoras de sonido a 32 bits, esto ha quedado antiguo, ha quedado desfasado. Vamos a trabajar con ellos. Nos echamos estos tres clips a nuestra media pool y ya con la forma de onda podemos llevarnos a cabo una primera aproximación. Por favor, mucho cuidado con este clip del audio a más 30 db. Bajad el volumen de vuestros altavoces, bajad el volumen de vuestros auriculares, porque cuando hagamos play, el sonido va a estar totalmente elevado de volumen y muy roto. Esto es una grabación a 32 bits. Estoy grabando con un micrófono Sennheiser 416. Vamos a hacer un play también rápido, que ya lo hemos hecho antes de una grabación totalmente muy baja. No estamos escuchando nada. Y por último, hice esta grabación con un volumen adecuado. Esto es una grabación a 32 bits. Estoy grabando con un micrófono Sennheiser 416 a unos 30 centímetros de mi boca. La ganancia de entrada está a 0 decibelios. Bien, vamos a hacer una selección de estos tres clips. Creamos una nueva secuencia, una nueva timeline. Adelante. Podemos ir a la pestaña de Edit para asegurar que está aquí todo. Bueno, efectivamente tiene buena pinta. Y nos vamos a ir a Fairlight. En Fairlight, que es donde vamos a trabajar realmente bien. Lo que vamos a hacer va a ser cambiar el color de los clips para que sea más fácil de identificar. Por ejemplo, este que está pasado de volumen, vamos a ponerlo más cálido. Este le vamos a dejar en verde. Y este que está realmente muy bajo, lo vamos a poner más frío. Lo vamos a poner en azul, por ejemplo. Bien. Pues fijaros cómo funciona esto. Nosotros en condiciones normales recibimos este archivo. Cuidado con el volumen, por favor. Esto es una grabación a 32 bits. Estoy grabando con un micrófono Sennheiser. Y fijaros que los indicadores de los boomers nos indican máxima distorsión y que el sonido está roto. Bueno, lo que vamos a hacer, como está pasado unos más 30 decibelios, nos vamos a ir al inspector y vamos a reducir el volumen, esos 30 decibelios que se ha pasado. Así que vamos a decirle menos 30. Y fijaros qué maravilla, qué maravilla. Ha bajado el volumen y fijaros que esta forma de onda se parece bastante a la grabación, digamos, estándar, adecuada, que teníamos a 0 decibelios. Vamos a hacer un play de esto. Esto es una grabación a 32 bits. Estoy grabando con un micrófono Sennheiser 416 a unos 30 centímetros de mi boca. La ganancia de entrada es de más 30 decibelios. Fijaros que si yo le desactivo este volumen, la ganancia de entrada es... Fijaros que si yo le vuelvo a decir 30 veces para arriba o le quito directamente este volumen, vuelve a estar distorsionado. Esto es una grabación a 32 bits. Estoy grabando con... Así que la ganancia infinita, tanto para reducir como para aumentar, nos rescata sonidos que antes eran inválidos. Vamos a hacer lo mismo con este sonido. Este sonido está grabado a menos 30 dB. Vamos a decirle que 30 dB positivos hacia arriba. Fijaros, la forma de onda de este sonido rescatado, que estaba con una grabación con un volumen muy bajo, se parece bastante a la idónea. Vamos a hacer un play. Estoy grabando a 32 bits con un micrófono Sennheiser 416 a unos 30 centímetros de mi boca. La ganancia en el canal de entrada es de menos 30 dB. Bueno, pues con las grabadoras de sonido a 32 bits nos podemos despreocupar, entre comillas, de tener que conseguir resultados parecidos a este. Podemos dar a la grabación de sonido, esto es especialmente útil en documentales o en equipos reducidos, donde una persona tiene varios cargos y podemos dar a grabar en nuestra grabadora de sonido a 32 bits sin tener que preocuparnos excesivamente por el sonido y su volumen, en tanto que en edición y en postproducción hemos visto que podemos recuperar, ya sea con ganancias positivas o ganancias negativas, ficheros que de otro modo estarían inservibles. Para terminar, quiero presentaros dos grabadoras con capacidades de grabación a 32 bits. La Zoom F3, que es quizás la más económica y la más pequeñita, súper fácil de manejar y de transportar, prácticamente es un cubo más pequeño que un teléfono móvil. Y bueno, su precio ronda los 300 euros. Y por otro lado, tenemos esta otra grabadora de la empresa Sound Devices, la Mix Pre 3-2, que también oscila según las ofertas, esta es un poco más cara, entre 300 y 600 euros, con tres canales de sonido y desde luego grabación también a 32 bits. Cualquiera de estas dos grabadoras os funcionará perfectamente y cumplirá todo lo que hemos visto en el tutorial. ¡Gracias!